Buenos días, la verdad que muy bien. La verdad que anoche pensaba que tenía la misa a la mañana, estaba un poquito perdido con el tiempo, me acosté un poco cansado, y dije, uy, tengo la misa, me voy a quedar dormido, me voy a quedar dormido, como ha pasado otras veces, así que me despertaba cada ratito para ver, y después dije, no, si no tengo misa. Así que, a veces, y por eso dormí un poquito más tranquilo después. Entonces, pero bien, la verdad que bastante bien, gracias a Dios. Ya con los horarios confirmados de las celebraciones religiosas, tanto para el sábado como para el domingo. Sí, primero el viernes, mañana viernes, es el día de Nuestra Señora de los Ángeles, es el día en que se puede ganar indulgencia plenaria, que es la indulgencia, esto es bueno recordarlo para muchas personas. Nosotros, con nuestros pecados, tenemos una culpa y una pena. La culpa es perdonada por el sacramento de la confesión. La pena es lo que va quedando y solamente se puede levantar, es decir, con actos muy virtuosos realmente, o bien con estas indulgencias. Cuando morimos, lo que queda es la pena, que es lo que hay que purgar, que hay que purgar y por eso se le llama purgatorio. No vamos al infierno, sí vamos, estamos camino al cielo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. En cierta forma es, no es una cosa tan fácil, porque la gente dice, bien, vengo ese día a misa, la comulgo, confieso, dentro de los ocho días anteriores o posteriores al día de la indulgencia, visito la Iglesia Matriz, la Iglesia Madre, que es la parroquia San Carlos Borromeo, y luego me gano la indulgencia. No es tan fácil ponerle a lo largo de todo el día de mañana ni un enojo, ni una bronca, ni un insulto, ni un comentario de nadie. No es tan fácil ganar una indulgencia, supone una vida virtuosa. Y también nos lleva a pensar que si yo lo puedo hacer por un día, ¿por qué no lo puedo hacer más días? Indica también, y me invita también, a una mejor calidad de vida personal y a las mejores relaciones interpersonales. ¿Siempre la indulgencia se otorga ante un buen acto, una buena acción? ¿O en la Iglesia a lo largo de toda su existencia tuvo otras formas de que la gente se gane indulgencias? Las indulgencias se ganan por determinados actos. Por ejemplo, antes era la visita a los lugares santos. Hoy además se hace la visita a los lugares santos, la visita al cementerio el Día de los Muertos. Hoy hay días especiales. El Día del Santo Patrono también es indulgenciable. El Papa concede gracias especiales a lo largo del año. Por ejemplo, el Año de la Misericordia. Todas las personas que se confiesen, por ejemplo, una vez por mes, tienen indulgencia, pueden ganar una indulgencia plenaria. Y lo bueno de esto es que la puedo aplicar por un amigo, familiar, conocido, difunto, o por mí. No lo puedo aplicar por otro. Yo no lo puedo aplicar por vos porque no sé qué es lo que pasa por tu conciencia y tu deseo de crecimiento personal y tu deseo de crecimiento en santidad. Sí lo puedo aplicar por mí porque yo mínimamente me conozco y deseo. Como para que tengan una idea, cuando estaba en Galvez, una de las iglesias jubilares era la iglesia de Galvez. Entonces, todas las personas que visitaran o fueran para la iglesia de Galvez y rezaran y confesaran y comulgaran dentro de los ocho días anteriores y posteriores y rezaran el credo, el Padre Nuestro y el Gloria por las intenciones del sumo pontífice, podían ganar la indulgencia. Yo como parroco la podía ganar todos los días. Creo que fueron tres indulgencias en el año. Y creo que exagero. Es decir, porque siempre había una razón para que me ponga chinchudo o para que me enoje o para que se me escape alguna palabra o no que no corresponde o para que deje de hacer algo, porque también está el pecado de omisión. Tendría que haber hecho esto y no lo hice. O un poco de pereza en el día. Es decir, pero me invitó también a descubrir, no el mundo de las debilidades mías, sino el mundo de las fortalezas que Dios ha sembrado en mí y que yo no las puedo callar. Que eso es lo bueno. Que no las debería callar. Todo esto, puntepín inicial, mañana entonces con la celebración religiosa. Mañana. Es decir, mañana en cualquier momento del día la gente puede, entra, reza por las intenciones del sumo pontífice, un Padre Nuestro, un credo y un Gloria. Y luego dentro de los ocho días anteriores y o posteriores, la confesión y la Eucaristía. Es decir, va a haber misa a las 15 horas, así que también puede participar de esa Santa Misa. Vamos a los horarios. Sábado y domingo. El sábado, 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 parroquia, y 19 y 30 también Gessler. El día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas parroquia. Extraordinariamente, bueno, el lunes y el martes tenemos esta jornada de santificación del clero. El lunes a la tarde, se comienza el lunes a la tarde, termina el martes después del mediodía, la celebración de la Santa Misa con el obispo, y todo el clero nos reunimos para estudiar y para una jornada de oración. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pero recuerden algo, que el día sábado 10 de agosto es el cumpleaños del Padre Juan José. Cumple 96 años, están todos invitados a rezar especialmente por él. Gracias Daniel, muy amable. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga.